¿Y la castaña? ¿Es así va o también espera? ¿Castaña o los dos traseras? Los dos esperan. Vamos a seleccionar otro grupito por ahí. Claro. Excelente. ¿Sagitario? ¿Dónde está el Sagitario? Ahí. Ahí está muy chisagitariuta. ¿Sagitario? ¿Quién saca más de guajasaco? Si no, sumar la cantidad. ¿Cuál es Cintia? ¿Cuál es Cintia? Fierro Frontino. A los 200 metros, cuatro cuerpos. Ahí viene Moro Fierro, Moro Fierro Frontino. Alvos tres, ni lo vendas ni lo des. El primero de la tarde. A diez cuerpos, veinte. Primer clasificado es el Moro Fierro, Alvos tres, de nombre John Carter. Este caballito, de Guadalupe, Tivisti. Juan Frontino, al parecer a 200, 250. Buena partida, nos indica el juez. Flecha de oro, flecha de oro. Por otra parte, Rabi Cana, a diez cuerpos atrás. Flecha de oro, flecha de oro. A cuatro cuerpos, cinco cuerpos. Flecha de oro es el caballo clasificado para la siguiente carrera. Anotamos, señorita, flecha de oro. Es el caballo a la sangre. Y la Lucerita. Al parecer, Lucerita. Almendrado, Almendrado, Almendrado. Almendrado. Buena partida, nos indica. Almendrado, Almendrado. Tres cuerpos, cuatro cuerpos. Almendrado es el siguiente caballo clasificado. Toma la delantera. Buena partida, nos indica. Ahí viene Rayo Veloz y Vengador. Rayo Veloz, Rayo Veloz, Rayo Veloz. El Alazán Frontino. Alazán cuatro, cinco cuerpos. Alazán clasificado para la siguiente carrera. Este caballito, sangre. Bradía. Alazán. Disputando la punta. Franjas, 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 Rayo Conquistador. Rayo Conquistador al parecer a un cuerpo. Franjas, toma la delantera. Franjas, Franjas, Franjas. El caballito blanco a 300. 320, 350, 350, Franjas, Franjas. Tres, cuatro, cinco cuerpos, Franjas. Es el caballo clasificado. Apagar, señores. Diez ositos. Cuerpos, siete balas. Toma la delantera. Siete balas, siete balas, siete balas. El Alazán Frontino a los trabajos. Vamos, vamos. A ver. Almendró, Almendró. Alazán, 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 Alazán. Alazán, siete cuerpos. Pague, pague, ingeniero. Y usted a mí me paga más huevo. El raje de oro. El raje de oro, el vallito. Chicxiuasa, Chicxiuasa. A ver, vamos, paso, vamos, paso. Chicxiuasa, venía para ganar ese vallito, pero ese yo... Partieron, señoras y señores. Ahí viene el rocío, al parecer. Rocío, 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 Rocío. Rocío. A cuatro, cinco cuerpos a los trescientos metros. Rocío, Rocío, siete, ocho cuerpos. Treciento cincuenta, cuatrocientos metros. Rocío. Rocío. El rocío aparece. A ver, vamos, pequeño, pequeño, pequeño. Castaño, castaño, castaño. 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 Trescientos metros. Doscientos cincuenta. Trescientos. Trescientos. Trescientos, diez, treinta, treinta. Un cuerpo a la sana. Trescientos. Sesenta, setenta, cuatrocientos. Dos cuerpos. A la sana progresiva. A ver, tres. Moro Fierro, Albus 3, frontino, a dos cuerpos Moro Fierro, Moro Fierro, Moro Fierro, a los 300 metros 320, 350, 400, Moro Fierro, a cuatro cuerpos Moro Fierro, Moro Fierro, a dos cuerpos Picuño Lucero, cuidado Buena partida, no significa el juez Ahí viene, Castañito, a la San Frontino, a la San Frontino Moro Fierro, Rosillo, Rosillo, Rosillo Un cuerpo, un cuerpo, Rosillo Clasifica el Rosillo Fierro, Carril Derecho Un carrerón, señoras y señores Ahí viene, Moro Fierro, Moro Fierro, Moro Fierro El caballo que antes dio alcance Justamente, ahí viene, ahí viene, ahí viene Moro Moro Ahí tenemos John Carter, Corazón Valiente Fiscal, Corazón Redalde y Rey Coqui Ahí viene, tomando la delantera Al parecer, Lobo Fierro, a trescientos metros Trescientos cincuenta, trescientos sesenta John Carter por un lado Lobo, 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 Rosillo y Moro Los tres primeros jugadores El primer lugar es Lobo